Y antes de entrar de lleno con el video, te recuerdo que tenemos nuestro podcast Error 406 Donde mi prometida Miss Pink y yo, Mr. Black, les hablamos de anime y videojuegos desde la perspectiva de una pareja Que ya tiene varios años juntos y ya tienen cierta edad Ya tenemos 3 capítulos en el canal en donde hablamos de nuestra vida en pareja Y como es vivir con un gamer y como es vivir con una chica que le gusta el anime Así como también de la edad dorada del anime y los videojuegos y mucho más Así que recuerda, nos esperamos ahí en Error 406, entretenidamente no aceptable Y ahora chicas, bienvenidos una vez más a la jurida del sensei en la Guardia Gamer Y en esta ocasión les traemos un video, como ya lo vieron en los comentarios Algo especial ya que vamos a resolver las dudas que por ahí quedaron como que pendientes En las guías con spoilers y sin spoilers Que hicimos de Blasemos 1 Esto como que objetivo, bueno, vamos a darles un spoiler de lo que vamos a estar hablando el día de hoy Que ya se aproxima, ya viene la tercera parte La tan esperada tercera parte de la guía con spoilers de Blasemos 1 Te preguntarás por qué no has subido a esta parte Y con gusto te responderé, no sin antes, dedicarle este video y todo el esfuerzo que hago en este canal A mi chica especial, a Miss Pink, que te llevo siempre aquí mi amor Gracias por todo el apoyo que me das en todas las locuras que tengo en mente Ya te lo agradezco, eres el amor de mi vida y te amo muchísimo Mi hermosa prometida, mi chica especial, mi Miss Pink Muy bien, en lo que estábamos es hablando acerca de por qué no habíamos subido este video antes Bueno, el video de la tercera guía Básicamente porque por ahí tuve un pequeño problema Y pequeño problema es decir, un gran problema Con los archivos de grabación Yo utilizo Relief de AMD para hacer grabaciones Porque se me hace muy cómodo, me gusta mucho Es bastante fácil de utilizar Pero cuando estuve grabando la última parte de la guía Resulta que no grabo nada En vez de hacerle me apareció la alerta y todo Y me estaba apareciendo el indicador Pero por alguna clase de error que yo me imagino que por alguna clase de drivers Porque no lo tiene actualizado No grabo absolutamente nada Y pues bueno, todo mi trabajo se echó a perder Entonces lo que tuve que hacer es jugar otra vez todo Acabármelo sin penitencia Para poder tener el gameplay fresco Y con lo más cercano posible a una primera vuelta Como ustedes la deberían de jugar Bien, dicho esto ¿Cuándo va a salir la guía? Quédate hasta el final para que sepas más o menos cuándo va a salir Y más cosas del canal que quiero tocar con ustedes Muy bien Primeramente Voy a hablar un poquito de... No, vamos directamente a las preguntas A las preguntas y a las dudas que por ahí se quedaron En la guía con... En las guías con y sin spoilers Del canal Antes que nada hice yo una publicación por ahí En la pesada de comunidad Para que me hicieran preguntas acerca de Blasemus 1 Y por aquí el buen... El buen Montes de... Cabille... Ah... El buen Montes por aquí nos dejó un mensaje De que aún espera la partida competencia Ya vamos a hablar de ello más adelante Y por aquí el buen Suro E nos pregunta Nos dice Día con el Mr. Black Espero que no podamos hacer la tercera parte Para sacar el verdadero final Ya llegamos a ello Eh... Pregunta del Lord ¿La o las fuerzas celestiales que ayudan al penitente Son del milagro? ¿O quiénes son? Saludos a ti y a Miss Pink Que están bien Chula imagen Muchas gracias Muchas gracias hermano por tu comentario Y bueno Para responder esta pregunta rápida Sí Son las... Son las... Son... Son pertenecen al milagro Ya que recordemos que el milagro Lo que quiere es romper el ciclo de penitencia Con la ayuda del penitente Para... Para que este Eh... Lo libre de las altas voluntades Que es en realidad Quien es la... Los amos y dueños de todo De todo lo que pasa en custodia Y recordemos lo que dicen al final Que si no es por ellos Nada de lo que hace el milagro En realidad pasaría Entonces El milagro ayuda al penitente En si de cierto modo Para poder cumplir el ciclo de... Para poder terminar el ciclo de penitencia Espero te haya gustado la respuesta Y te haya ayudado Muy bien Vamos a las preguntas Que yo por aquí ya tenía seleccionadas Y vamos a empezar Primeramente Con por ejemplo Cris Eh... Cristian Ramírez Kirsa Shiriu Ah... También por ahí Y... La 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 García... García Domi Me preguntan O más bien su pregunta es Eh... Gémino de mi partida se derritió Gémino se me murió Hice tal cual Lo de tu... Lo de tu... Lo de tu guía Pero Gémino se me terminó muriendo Y muy bien Para lo que es la... Misión de Gémino Eh... Lamento decirte Que si a ti se te murió Gémino Es porque no hiciste Eh... La guía tal cual Tal cual la estábamos Haciendo nosotros Si ustedes se fijan Durante la guía En ningún momento Entramos a donde se marchitan Los olivos Ni nos asomamos Ni nada ¿Por qué? Muy bien Porque en el juego El tiempo transcurre Cada vez que tu derrotas A un jefe Cada vez que matas A un jefe El tiempo avanza Un poquito más Esto quiere decir Que es que Gémino Solamente tienes Tres oportunidades Para... No dos oportunidades Para poder... Para poder salvarlo Si te quedas a la mitad Por ejemplo Eh... Si lo hablas con él Vens a un jefe Y luego vas por Nuestro de la fuerza enegrida Consigues el aceite Y hablas con él Ya no vas a alcanzar A... Ya no vas a alcanzar A hacer la misión Totalmente ¿Por qué? Porque Gémino Se empieza a hacer Uno con el árbol Con el... Con el olivo En el que está En el que está incrustado Hasta que se hace parte de él Y ya... No te puede... Ya no puede ser nada ¿Puede salvarla? La... La... El rezo de... La... La... El rezo que te dan Del... Ah... ¿Puede salvar el rezo De la seata dolorosa Aunque se muera Gémino? Sí Ahorita te voy a decir Cómo lo sacas No hay ningún problema Súper sencillo Pero bueno Te voy a decir Exactamente Que este es tu error Al momento de que tú Llegas Solamente con llegar A la zona de De Don Marcheta Los Olivos El tiempo empieza A transcurrir Si tú llegas Cuando justamente Cuando te digo Que pasa Que vayas por el corazón De... 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 De corazón Del buen dolor Y subes A sólo te asomas A la zona de De... De... De Don Marcheta Los Olivos Y empieza A correr El tiempo Entonces Si subes Por ahí Y si te asomas Ni modo hermano Vas a tener que irte Por la ruta Canon Y derrotar A nuestra Señora de la Fase ¿Qué puedes hacer? Ya pello madre Y perdí Y perdí El rezo Para nada Hermano No te preocupes Lo único que tienes que hacer Es avanzar más En el juego Cuando avanzas más Y llegas ya Al... 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 A los... A los lienzos durmientes Y hablas con cocinero Y ya si ya liberaste Los querubines Que más o menos Vamos viendo Durante la... Durante la... La misma guía Que estamos viendo Aquí de fondo Te va a dar El lienzo dorado Una vez que Tengas el lienzo dorado Te vas a dejar caer En el puente Que está justo Antes de la sala De engracia Vas a caer A esta pequeña prueba Donde encuentras El coxis De Daniel el poseído Creo Y vas a regresar A la zona Y vas a poder Tener acceso A donde está El sarcófago De engracia No es suficiente De hecho Si se te murió Gémino Vas a tener que ir Hasta arriba En la zona anterior Antes de que Pelees con En la sala Antes de que Pelees con esta Conceder a la fase De negridad Y ahí vas a encontrar El ramo De bañado En lágrimas Vas para allá Te dejas caer En la zona Que te mencioné Y vas a poder Obtener la La seata dolorosa Sin problema La ventaja De Blasemus Es que no te va a dejar Completamente vendido Vas a poder conseguir Algunos Los rezos No de la manera Más convencional Que tal vez Podríamos tratar En la guía Con spoilers De la tercera parte Entonces En resumen No entres Si quieres hacer La misión De Gémino Tal cual hicimos Nosotros No entres Para nada A la zona Donde se marchitan Los olivos Porque te empiezas a transcurrir Y si se te murió Gémino Entonces solamente Sigue el juego Consigue el lienzo El lienzo de hilo dorado Déjate caer Y termina la misión Espero te haya quedado Si no Déjame los comentarios Y como pueden ver Yo trato de responder Todas las dudas Que tienen Entonces Ahí déjamelo Y yo por ahí Te puedo ampliar Un poquito más La información Muy bien La pregunta Ya nos saldrá La tercera parte Si Si va a salir Ya como les comenté Por aquí También una pregunta Muy interesante Es que si Haremos una guía De blasphemus 2 Y esto también Al final del video Les quiero dejar Un poco de tarea Para ver Que podemos hacer Con respecto a ello Muy bien Por aquí una pregunta Que se me hace Bastante interesante Que esto me lo dejaron En la tercera parte De la guía Sin spoiler Es que me dicen Que me dicen Por ejemplo Segar 8870 Una pregunta Por favor No entendí bien Lo de las lágrimas De enmienda ¿Se guardan o no? Lo digo por el tema De los diezmos Hay que hacerlo Después del modo difícil O antes de la partida normal En este caso Si se hace En la partida normal ¿Las mejoras se guardan? La respuesta Corta Es que no Por ahí Como lo mencionamos Al principio De la guía anterior Desde la guía De la guía Sin spoilers Todo lo que hagas Y también lo vamos A abordar En la guía Con spoilers Al momento De que tú le das Ascender a tu partida Todas las mejoras Se van a perder Las mejoras de fervor Las mejoras de salud Las mejoras de priedeu Y también Los huesos de los ar Y cosas por el estilo También los vas a perder Entonces Todas esas mejoras Las vas a perder Pues por eso Que les comento Que durante la primera vuelta Traten de desbloquear Todos los ataques posibles Que si seguiste En mi guía Al final de la primera vuelta Vas a tener Todos los ataques Completos Y ya Si por ahí Puedes Este ¿Cómo se dice? Desbloquear Desbloquear Las mejoras Y poder Poder obtener Esa última cuenta De rosario Que te dan Que te dan En la iglesia En el genuino sepulto Está perfecto La cuenta Se te va a guardar Pero no las mejoras A la iglesia Ni a los priedeu Eso es mucho ojo Entonces No No se guardan Las mejoras de los priedeu Tampoco se guardan Las lágrimas de enmienda Eso es muy importante Porque de hecho En la siguiente vuelta Es más fácil Conseguir las lágrimas de enmienda Que ya veremos También Cuando lleguemos A la tercera parte Que tan fácil Es conseguir Estas lágrimas de enmienda Aquí una pregunta Que también Me hicieron mucho Son varias preguntas Pero ahora Las voy a resumir En dos La primera parte Es que pasa Si no elijo Ninguna penitencia O si afectan El juego Que me dijo Aiden X 44 49 Y también La Lilulelo 13 52 Que también Me pregunta Que pasa Si abandonas La penitencia También por aquí Ya 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 preguntaron Varias veces De que Que pasa Si no se escoge Una penitencia O que abandona La penitencia Por accidente Que eso se me hace raro Y que si eso Afecta A las vueltas Consecuentes Muy bien Para empezar Y terminar pronto Yo nunca abandono Una penitencia Nunca la he abandonado Entonces Lo más seguro Es que al momento De que te abandonas Tu penitencia Y sigues jugando No vas a poder Obtener el religio De la penitencia Que estés jugando ¿Eso afecta A la obtención Del siempre Del juego? Claro que sí Porque si no tienes Todas las cuentas De Rosero No vas a obtener Ese extra Que te pide el juego No vas a poder Obtener Todas las cuentas De Rosero No vas a poder No vas a poder Obtener Estas mejoras Y ahora sí Que no vas a poder Obtener Lo demás Y no vas a poder Obtener Todos los efectos Del juego Si no Este Si no Tomas Ninguna penitencia Afecta al juego Solamente lo mismo Mencionado No vas a obtener Tu relicario Al finalizar Tu vuelta Pero Si te preguntas Si esto afecta Al final Para nada No afecta al final El nivel de dificultad Lo vas a tener igual En modo verdadero Calvario No te afecta a nada En cuanto a gameplay Bueno en cuanto al final No te afecta a nada Pero en cuanto a gameplay Y en cuanto a los objetos Que puedes obtener Después de terminar Tu penitencia No lo vas a tener Directamente No lo vas a tener Lo vas a perder Y vas a tener que Volver a jugarlo Este Con la penitencia Entonces mi recomendación Es que si por ahí Abandonaste tu penitencia Y está por accidente Que sea más raro O definitivamente No la tomaste Pero quieres tomar Las siguientes penitencias Para poder tener Los tres relicarios Que te dan Entonces termina el juego Lo más pronto posible Y regresa Haciendo tu partida Para que puedas obtener Estos relicarios Una pregunta Que también se me hace Muy interesante Es que si mejoras Los matraces Te rellenan más rápido Los orbes de vida O para que Si de mejorarlos En modo en esta penitencia La penitencia A la que se refiere Es a la penitencia Del corazón sangrante Y efectivamente Te rellena un poquito Más rápido Los orbes O eso cuando menos Me da la impresión A mi Pero yo Siempre recomiendo O francamente Recomiendo Que no mejores Tanto los matraces ¿Por qué? Porque al momento De que tu mejoras Los matraces Vas a terminar Con un menor número Y cada matraz Solo te rellena Un solo orbe Entonces Mientras más matraces Vilares tienes Más orbes Vas a poder rellenar Y si utilizas El tío De tus cabellos Espinados Vas a poder Este Vas a poder Tener más oportunidades De rellenar tu salud Y Con este rezo También vas a poder Tener un poquito De inmunidad Para que tus orbes Se vayan regenerando Solitos Además de que eres Un jugador Un poquito Que tienes un poquito Más de problemas Para cubrir Que recibes Suele recibir mucho daño No te conviene De subir los matraces Porque al momento De que tú Activas tu matraz De que tú Lo 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 Este Recuerdamos Que al momento De que tú Utilizas un matraz Te empiezan a generar Tu sorbes Siempre y cuando Recibas daño Entonces Por más mejor Que tengas tu matraz Lo pones Empiezas a cargar Pero recibes un golpe Mamaste Ya perdiste Ya perdiste Este matraz biliar Entonces Pues bye bye Ya no Ya no vas a poder Y pues Entonces por eso Mejor recomiendo Que No los mejores Preferentemente Los mejores Muy poquito De tal manera Que tengas Más oportunidades De a ti mismo De poder tener Más matraces biliar Y más oportunidades De curarte Una pregunta También Que por ahí Me han hecho Es que Si matan A Cleofaz Digo si matan A Cleofaz Si matan A Socorro Nuestro Señor Del Perpetuo Calvario Si ya no puedes Obtener El logro Perdón El logro Si ya no puedes Obtener El rezo De tus cabellos Espinados Y la respuesta Es que si De hecho Es una manera Más rápida De hacerlo Por decirlo De alguna manera Aunque de todos modos Vas a tener que llegar Hasta la muralla De las altas prohibiciones Entonces el tiempo Es más o menos Lo mismo Solo que no vas a tener Tener que bajar Cada vez que derrotes Una de las flores De combate Que tenemos En los saltos De la hechicateral Para poder ofrecerlos A Socorro Y que ella Poco a poco Se vaya liberando Y puedas liberarla A ella Entonces No 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 Si Si Vas a Socorro No necesariamente Quiere decir Que no vas a tener El resto del tiento De tus cabezas Espinados Solamente es una ruta Diferente Que ya en la guía Con spoilers De la tercera parte Vamos a ver un poquito Más de ello Muy bien Estas son las preguntas Que yo ya tenía Reservadas por aquí Que básicamente Son de Son de esta parte Vamos a los comentarios Por si Por ahí A mi se me pasó Se me pasó Algún Alguna pregunta Que se me ha hecho interesante Y que no lo haya Que no lo haya mencionado Ok Una de las preguntas Que también de repente He visto mucho Es lo de Que no entres A la sala Del descanso De la hermana Porque hay como Que un pequeño debate Entre que Si debes entrar Entre si no debes entrar Si puedes sacar El final verdadero En tu primera vuelta Y que no es necesario Jugar el DLC Y bla 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 Como les comenté En las guías Están hechas Estas Están hechas De esta manera Porque es la La manera que Personalmente Siento que disfrutas La historia Entonces cuando tú Llegas al descanso De la hermana Y recibes El Escapulario Incompleto Te salta La pelea Con Este Con Esdras Lo cual es una pena Que de buenas a primeras Te saltes la pelea Porque la verdad Es una pelea muy buena Es una pelea muy difícil Pero que de verdad Te encalla las manos Para que puedas Enfrentarte a lo que viene después Porque es un jefe Tan complicado Que hace que los jefes Que vienen más adelante No se te hagan Tan difíciles Excepto Cresanta 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 es una Es un caso muy especial Y ya en el modo De verdadera penitencia Cuando vas por el final Está bastante complicada A decir verdad Que ya hablaremos Cómo vencerla En esta guía Muy bien Ah Entonces Por esto No recomiendo Que si es tu primera vuelta No entres No entres Al 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 descanso de la hermana Para que puedas Pelear contra Esdras Y no te quites Esa experiencia También lo recomiendo Para que sepas Quien es Esdras Para que sepas Quien es Cresanta Para que sepas Quien es Perpetua Y la importancia Que tienen Sus tres personajes Para la historia Porque la verdad Es que son Muy 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 importantes Y si en la primera vuelta Tu vas Este Te saltas El personaje Te vas a quedar Y ese güey Quien era Porque tenía la llave Que pedo Entonces Si es muy bueno Si que lo hagas Como lo vimos En la guía Con spoilers Para que te lo lleves Poquito a poquito Y vayas desenmarañando De una manera Más rica Y más sabrosa La historia del juego Y además Como un poquito Te voy explicando Yo un poquito Más o menos La historia Pues ya lo vas Lo vas viendo Y pues te vas sacando Un poquito más jugo De manera personal Es como me gusta más Que se desarrollara la historia Y creo que es la manera En que Tal vez De Game Kitchen Que jugáramos el juego ¿Por qué lo digo así? Porque si tu jugaste Desde la primera versión De Blasphemous A la primera versión Y la segunda versión Que es este Del Steel of Dawn No podías saltarte La pelea con Esdras Y como lo mencioné También en la En el video De la De la teoría De los tres penitentes El final Ah Fue el final verdadero Hasta que llegó Once of Eventide Entonces Por eso yo recomiendo Y sigo firme En que En tu primera vuelta No entres Al descanso de la hermana Para que disfrutes Más la historia Hay otra Otro Este no es tanto Pregunta Sino como comentario Que me suelen hacer Mucho en el video De Tanto la guía Con y sin spoilers De que Después de que Mi guía se dan cuenta De que hicieron todo mal Y hermano No te preocupes Yo como les comenté La guía Es lo que es para mi La manera más fácil De hacerlo Que bien puede ser Para ti fácil Sencilla o no Pero no es que estés mal Hermano Simplemente es que Es la manera Como te comento La manera que a mi Se me hizo más fácil Pasar el juego Para poder obtener Las tres penitencias Y pues fue mucho Cascararte el juego Cascararme el juego Para poder llegar A este entendimiento Que no es No es basto Que no Que yo como lo comenté No soy experto En el juego Entonces Siento que me faltan Cosillas Y que Y que tal vez No lo logro Dominar al 100% Entonces hermano Si a lo mejor Te fuiste primero Por la fase negrida O por las angustias No te preocupes No hay ningún Camino erróneo En este juego Solamente Hay caminos más largos Y más cortos Para llegar al mismo objetivo Entonces No te preocupes hermano Tu juega Como a ti Te de la gana Si te sirven mis guías Si quieres Si quieres seguir mis guías Eres bienvenido Pero solamente Con una condición Recuerda Darle like Y suscribirte Y convertirlos Con tus compas Ya sabes Ayuda a tu sensei Mr. Black Aquí una pregunta Que también de repente Me llegaron a hacer mucho Es acerca De como vencer A Crisanta Y bueno Básicamente Crisanta Es una pelea De habilidad Habilidad Y parres Entonces Yo por eso Les comentaba Al principio Que era muy importante Que consigueras El corazón Del buen dolor Para poder aprender A hacer los parres Y los bloqueos Ya que con Crisanta Es una pelea De bloqueos Y parres De principio a fin Entonces Si tú aprendes A realizar Estos movimientos Vas a batallar Muy poco Para poderla vencer Al principio Te vas a tratar En habitual A los ataques Y espero Vas a poder derrotar De una manera No sencilla Porque es un jefe Muy complicado Y tal vez No lo ves a la primera Pero Con la experiencia Que obtuviste Con el corazón Del buen dolor Y de hecho Yo te recomiendo Que equipes El corazón Del buen dolor Para pelear con ella Porque Para que Más o menos Sepas Por donde viene El ataque Y lo puedas cubrir Que ya Durante la guía Con spoilers De la tercera parte Veremos unos casos Especiales Con ella Entonces solamente Es observar Escucha sobre todo Cuando va a lanzar Su ataque Y cuando escuchas Que habla Utiliza el botón De parry Para que Puedas Tener De una manera Más sencilla Ok Esta pregunta Tal vez suena Un poco Un poco Boba Pero bueno Todos fuimos jugadores Nuevos en algún momento Entonces La pregunta Es de que Cuando Tomas un matraz No se te rellena De que No lo puedes utilizar No lo puedes utilizar Porque lo tomas Pero no te sale Y no lo puedes utilizar Y la respuesta Rápida Es que No puedes utilizar El matraz Hasta que no vayas Hasta que no vayas A rellenarlo A las fuentes Biliares Esto lo mencioné Precisamente Por este tipo De preguntas Lo mencioné En la primera parte De la guía Con spoilers De que no sirve Solamente que los encuentres Sino que tienes Que ya rellenarlos Puede que Puede que ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos Aquí También tenemos Este comentario Que Pues es parte De lo que yo Les mencionaba Que nos comenta De que no necesitas Ascender la partida Para poder sacar El final verdadero Del juego Y que lo puedes hacer Durante tu primera vuelta Y efectivamente Lo puedes hacer Pero como ya te lo mencioné Siento que te vas a perder Demasiado Hermano En serio Siento que la historia Es demasiado profunda Y demasiado amplia Como para que te la cortes Así De verdad Yo te recomiendo Que te juegues Más o menos Como lo platicamos En la primera vuelta Digo En las primeras Dos guías De con Y sin spoilers Para que no te pierdas Para que Este Para que no te pierdas Nada de la historia Y te la revientes De manera muy buena Hay La La mejor manera Para mí Es que te bajes Las versiones anteriores De Steam Que No lo he hecho Con blasfemo Estará bueno Hacer el intento Y ya traerles Un tutorial Para que incluso Ustedes vean Como evoluciona Como evoluciona El juego Desde su primera versión Hasta Wands of Eventide Que la verdad Es muy bueno Déjame en los comentarios Si quieres que haga Alguna Alguna guía De como descargar Las versiones anteriores Para que lo tengas en mente Una pregunta Bastante interesante Que por aquí Me hacen también Es que si en la primera vuelta Te faltan objetos Los puedes obtener En la segunda vuelta Si Directamente Si Puedes obtener Todo lo que no obtuviste Durante tu primera vuelta Lo puedes obtener En la segunda Sean rezos Sean cuentas de rosario O cosas por el estilo Coleccionables Lo puedes encontrar En tu segunda vuelta Sin problemas Hermano No te preocupes Tengo una pregunta Que por ahí Vi que hicieron Un poquito Un poquito Con un poquito De insistencia Fue Lo referente A las salas De las pruebas De Miriam Me comentaban Que por ejemplo En el quejido En donde Están las monedas De oro Hay una puerta Que para el momento Que la contra el jugador No funcionaba Que el esperaba Que lo resuviéramos Pero que no lo hicimos Estas son las pruebas De Miriam Ya las platicaremos En la guía Con spoilers La tercera parte Ya vamos a hablar De ello No se preocupen Pero son pruebas De habilidad Ya al momento De que lo termine Se van a dar Un rezo extra Son bastante complicadas Así que Y estas están En todo el mapa También Son divertidas La música está muy buena Pero son complicadas Son bastante Bastante complicadas Y ya más o menos Les diremos En la En la En la segunda En la segunda vuelta Más o menos Como puedes obtenerlo Un poquito De una manera más sencilla Porque hasta ahí Ah Spoiler De la guía Con spoilers Al final de que Terminas El DLC De las amanecidas Te dan Un item Con el que vas a Poder hacer Estas Estas Misiones Un poquito Más Es Espéralo Que ya vamos A hablar De ello Durante la guía Con spoilers De la tercera parte Si estoy Visto diferente Y si estoy Menos Barbón Porque El video Pasado Tuve un problema Con la cámara Se me descargó Bueno El teléfono Porque está Viendo Aquí La marca De agua Que estoy Utilizando Bcam De Este No recuerdo Cómo se llama Esto Y estoy Utilizando Otro Para hacerlo Con mi teléfono Para que sea Para que haga Más claro Vean mis Arrugas De vejez Más claramente Entonces Por ahí Tuve un problema Con esto Y se me Apagó El teléfono Y bueno Ya por ahí Medio flojera Hace el mismo Hace el mismo Día Entonces Estamos Haciendo Un día Diferente Muy bien Entonces Por ahí Son las Preguntas Que Junto Con esta De Miriam Fue la última Pregunta Que por aquí Nos hicieron Al final Acerca Ya lo que Estamos Platicando Muy bien Ya una vez Resuelta Sus dudas Vamos Con A platicarles Directamente De lo que Vamos a hacer Con la guía Con Spores La tercera Parte de la guía Y bueno Esta parte De la guía Está planeada Para que suba La primera Semana De noviembre Ya la primera Semana De noviembre La siguiente Semana No cuenta Porque es 31 de octubre Entonces Ahí vamos Todavía Terminado De editar Pero La idea Es que Que salga La primera Semana De noviembre Ya para Que por ahí Este lista Para que por ahí La puedan disfrutar Y puedan Echarse el juego De una manera Muy buena Y divertida Y Este Ya por aquí Partenando De la trilogía Completa Ah Me gustaría Mucho Por ahí Si me pudieran Ayudar Chicos Compartiendo Los videos Compartiendo Las guías Para ver Si cuando Lleguemos Este Si cuando Subamos La guía Estemos más cerca De los mil Suscriptores Es más Les pido Mucho su ayuda Si llegamos A los mil Suscriptores Antes de que Acabe Noviembre Por ahí Para realizar Algunos Solteos De códigos De game Pass No se me los Voy a sacar Pero Este Voy a tratar De hacer De hacer Algunas rifas De códigos De game Pass Ultimate Para que por ahí Se los estén Se los estén Ganando Y poder Retribuirles A ustedes Un poquito De todo Lo que han Estado Haciendo Por el Canal De todo Lo que Han Estado Haciendo Por su Servidor Por ese Treintón Que le gusta Jugar Y que Comparte Esta pasión Con todos Ustedes De verdad Este Se los Cumplo Por favor Ayúdenos Al llegar A los Mil Suscriptores Antes de que Acabe Noviembre Y si Llegamos A la Meta Les prometo Que vamos A refar Unos Unos Códigos De Game Pass Tampoco Creen Que van A ser Mil Que van A ser Cien Este Pero si Al menos Unos Tres Yo creo Que si Los podemos Rifar Para Para todos Ustedes Para poder Retribuir Un poquito Más De todo Esto Que han Estado Haciendo Por el Canal Muy bien La segunda Parte Es acerca De la Pregunta Que nos Hacían De Que si Vamos A subir Una Guía Con Y sin Spoilers De Blasemus 2 Esto Se los Quiero Me encanta Hacer Guías Me encanta Hacer Videos Así Lo vieron Los videos De las guías De Blasemus Con Spoilers Son los Proyectos Más Ambiciosos De mi Canal Ah En un Momento Regresemos Un poco A lo De la Guía Con Spoilers Por Que la Vamos A subirla En Noviembre Y por Que En este Momento Muy bien Si Se fijaron En la Cuenta De Videos Que Tenemos En El Canal Este Video Es El Número 99 Y quiero Que la Guía Sea El Número 100 Quiero Que Ese Número 100 Sea Espectacular Es Especial Es Lo Que Les Guste Y Que Más Que Les Va A Gustar Que La Guía Con Spoilers Ya Para Poder Tener Completa La Vamos Olvidar Una Vez Que Subamos El Video Número 100 Que Es La Guía Con Spoilers Vamos A Seguir Subiendo Un Poquito De Blasphemus 2 Y Vamos A Seguiendo Los Vídeos Que Quedamos Los Juegos Que Quedamos Pendientes De La Espinal De Octubre Nos Falta Visage Nos Falta Medieval Nos Falta Silent Hill 2 Quiero Jugar Más Juegos De Backrooms Y Espero Por Que Me Echen La Mano Apoyando Este Tipo De Contenido Que De Verdad Hago Con Mucho Querido Para Todos Ustedes Me Encanta Jugar Jugar Juegos De Terror Me Encanta Jugar Muchos Juegos Yo Me Considero Un Jugador En Este Sentido Un Casual Porque Juego Un Juego De Todo No Me Meto Super Hardcore Con Uno Sino Me Meto Un Poquito Con Todo Con Los Que Me Metido Más Especialmente Con Juegos Metroidenia Como Blasphemous Un Poquito Con Bloodstain Y Creo Que Con The Let's Fight Que Veo Que El Video Les Gusto Mucho Este También Creo Que Me Voy A Viciar Un Muy Bien Que Le Estaba Diciendo Así Y Bueno Entonces Por Ahí Les Pido Su Ayuda En Ese Sentido De Que Me Ayuden A Apoyar El Contenido Adicional A Blasphemous Porque No Solo De Blasphemia Vive El Pecador Entonces Por Ahí Les Pido Con Todo Mi Corazón Que Me Apoyen En De Más Al Canal Quiero Subir Un Poco De Minecraft Para Los Que No Sepan Me Considero Un Jugar Semitecnico Semitecnico De Minecraft No Me Considero Un Algo De Minecraft Técnico Semitecnico Ya No Quiero Entrar Ahorita En Esos Detalles Ya Luego Lo Veremos Y Si Ustedes Gustan Que Vamos A Lo Vamos Tres DLS Extra Y Aquí Es Donde Va La Pregunta Quieren Que Hagamos Guía De Blasphemus 2 Al Momento De Lo Que Tenemos En El Juego Ahorita Más O Menos Presiento Que El DLS Lo Vamos A ver En Uno O Dos Años O Un Año Y Medio Que Fue Más O Más Tiempo Que Tardó En Salir Este Steel Of Down Para Blasphemus 1 Entonces Ustedes Quieren Que Suba Una Guía De Blasphemus 1 Lo Haría En El Mismo Sistema Primero Una Guía Sin Spoilers Y Luego Una Guía Con Spoilers Pero Necesito Que Me Digan Si Quieren Que Lo Hagamos Ahorita Al Nivel Que Estar Juego Sabiendo Que Vamos A Tener Que Hacer Una Nueva Guía Después Para Sacar Más Finales O Para Conseguir Las Demás Cosas Que Vayan A Poner Que Es Obvio Que Van A Poner Más Porque Quedaron Espacios Libres En Los Rezos Y En Los Versos Entonces Sabemos Que Vamos A tener Más Contenido De Blasphemus 2 Y Además Que Ya nos lo No Saben Cómo A Mí Me Motiva Y Me Ayuda Mucho A Seguir Adelante Con Este Trabajo Cuando Me Dejan Los Likes En Los Vídeos Y Cuando Me Dejan Los Comentarios Se Los Juro Se Los Juro Que Me Ayuda Muchísimo Me Motiva Demasiado Saber Que Se Interesan Por El Que Estamos Subiendo Y Que Pregunten Cosa Acerca De 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 Vídeos O Que Mencionen Cosa De Vídeos De Verdad De Verdad Que Me Encanta De Verdad Que Me Motiva Muchísimo Entonces Les Encargo Por Ahí Que En Este Vídeo También Supongo Que Voy A Vídeo Especial Espero No Les Haya Aburrido Y Espero Les Haya Serido Para Resolver Sus Dudas Si Tienen Más Dudas De Blas En Muz 1 Incluso De Blas 2 Dejen Los Comentarios Ya Saben Que Yo Trato De Parte De La Guía Con Spoilers Les Comento Ya Estamos En La Regrabación Ya Solamente Si Les Pido Que A lo Mejor Por Un Momentito Vamos A Estar En Lo Que Armo La Guía Vamos Estar Un Poquito Inactivos Y Hablando De Después De Que Subamos La Guía Con Spoilers Al Canal Les Comento Que Vamos A Estar Inactivos Por Un Rato Esto Porque Muy Bien Pues Mi Chica Mi Prometida Y Yo Tenemos Un Compromiso Bastante Fuerte Bastante Interesante Y Bonito Que Tenemos Que Cumplir En Estos Días Entonces Vamos A Estar Muy Ocupados Tratando De Cumplir Este Compromiso Para Este Para Seguir Adelante Con Ello Entonces Vamos A Estar Muy Ocupados No Vamos A Subir Mucho Contenido Tampoco Voy A Cada Dos Semanas O Algo Por El Estilo Cuando No Van A Ten Noticias De Mí No Me Voy A Morir Me Voy A Abandonar El Canal Simplemente Vamos Estar Ocupados Con Este Nuevo Proyecto Esta Nueva Etapa De Nuestra Vida Que Va Empezar Entonces Si les Pido Un Tenia Que Decir En Este En Este Video Espero Les Haya Gustado Espero Les Haya Sido De Utilidad Y Chicos Como Siempre Ustedes Saben No Puedo Despedirme Sin Decirle A mi Prometida A mi Miss Pink Que Mi amor Te Amo Con Todo Mi Corazón Vamos Por Ese Nuevo Proyecto Que Tenemos Juntos A Cumplirlo Y A Seguir Adelante Juntos Siempre Echan En Todas Las Cosas Que Estamos Haciendo Y Vamos Por Más Vamos Por Más Mi Chica Vamos Por Más Vamos Por Todo También Quiero Mandar Un Saludo Muy Especial A Suroe A Bone Reaper Y También A Orotsuki Doyo Que Son Las Los Vídeos También También Quiero Agradecerle A Todas Estas Personas Que Se han Estado Suscribiendo Al Canal En Los Últimos Días Ya Somos 953 Según La Última Vez Que Revisé Ya Somos 953 Suscriptores Ayúdame A llegar A los Mil Suscriptores Antes De Que Acabe Noviembre Y Les Prometo Que Hacemos Esas Y No Vamos A Hacer Una Una Cosa Muy Complicada Para Que Se Ganen Esos Códigos De Game Pass Game Pad Ultimate Aclarando Game Pad Ultimate Este Vamos A Hacer Una Rifa Sencilla Nada Más Que A Mejor En Algún Video Me Parroquiales Recuerden Que Si Tienes Más Dudas Dejádmelo En Los Comentarios Yo Me Despido Chicos Y Como Fue Un Video De Blas Yo Soy El Archidiácono Mr. Black Y Aquí Me Desconecto Oh Yeah Escuche Hey Metal Es Un Un Un